Ya tenemos disponible la nueva agenda semanal y en este video les voy a estar especificando todos los eventos y acontecimientos que vamos a tener disponible para el transcurry de esta semana. Primero que todo, antes de empezar obviamente con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos, apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente, activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire. Rápidamente por acá les paso a especificar obviamente lo que sería la agenda semanal, que no se especifican varios eventos y videos, cositas interesantes. Vamos a tener eventos para el día miércoles, el día viernes, el día sábado, el día lunes y el día domingo. Ojo, what the fuck, bastantes eventos esta semana y veo cositas nuevas obviamente. De hecho chicos, el primer evento que vamos a tener disponible sería para el día miércoles, donde nos traen un evento de recarga token. Actualmente este evento de recarga no se especifican obviamente de que vamos a estar obteniendo como algunos tokencitos para girarle a la XM8, que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo. Todavía no sabemos cuántos tokens nos van a estar dando, pero les recomiendo que estén pendientes por si ustedes quieren esa skin de XM8, pues recarguen los diamáticos para estarlos obteniendo. También para el día miércoles vamos a tener la llegada del nuevo Paz Sebuya, que actualmente yo ya les he subido varios videos con esta temática. Si ustedes no lo han visto, vayan, véanlo, que ya les he especificado este Paz Sebuya muchísimas veces. También por ahí les paso a especificar el banner oficial del Paz Sebuya, donde nos especifican obviamente el nombre del Paz Sebuya, sería Aventura Digital. De hecho chicos, también por acá me he encargado de conseguirle las dos recompensas principales. Primero que todo tenemos el conjunto Guerrero Digital, que sería el aspecto masculino de este Paz Sebuya. Por acá ustedes pueden ver las diferentes partes obviamente, por ahí se las paso a especificar. También tenemos la versión femenina, conjunto Distorsión Digital. Por acá podemos ver también las diferentes partes. Esta ya también se las he especificado muchas veces. Pueden ir ustedes al canal obviamente para que vean esto bien a detalle. Junto con esto chicos, voy volviendo por acá en la agenda semanal para el día viernes. Nos especifican una ruleta de tokens para tener la posibilidad de estar obteniendo este aspecto. Y al igual de esto lo que sería la Pared Glue, que de hecho ustedes por ahí van a estar viendo obviamente lo que sería el banner oficial para este evento. Donde nos especifican conjunto PUN Callejero. Obviamente nos traen como recompensas lo que sería este aspecto que es de esta nueva actualización. Tenemos una Pared Glue, tenemos una skin por ahí femenina y lo que sería una motocicleta. El evento va a estar disponible del 3 al 12 de mayo. Obviamente por si ustedes quieren girarle y les paso a especificar también lo que sería la fecha oficial. Junto con esto chicos, también me he encargado por acá de conseguirles la recompensa. Primero que todo tenemos el conjunto PUN Callejero, que es un aspecto que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y está bastante facherito, por ahí ustedes lo pueden estar viendo chicos. Creo que está bastante bien este aspecto. Por acá les paso a especificar las diferentes partes. A ver, tienen unos efectos bastante bien. Por acá tenemos el pantalón, los zapaticos, la mascarita está 10 de 10. Tenemos por acá también esto. El aspecto en sí chicos, a mí me gusta muchísimo. No sé ustedes qué opinan. Tiene unos efectos bastante bien. También tenemos disponible por acá la Pared Glue Alegría Tecno. Para que más o menos la vean por ahí. Está también bastante bien. Me gusta lo que sería la temática. También nos van a estar trayendo disponible lo que sería este aspecto femenino. Reina Versus. Por acá podemos ver las diferentes partes. Entonces no está nada mal. Voy a serles sinceros chicos. Me gusta bastante la temática. Y también tenemos disponible esta motocicleta chicos. Alegría Tecno. Que no tiene ningún efecto. Está bastante sencillita. Pero por ahí se las paso a especificar. ¿Qué opinan referentes sobre el evento? También chicos para el día sábado. El siguiente evento obviamente sería para el día sábado. Donde nos especifican una torre de puños. Y nos muestran dos puños que van a estar llegando. Actualmente ustedes por ahí van a estar viendo el banner oficial para este evento. Donde nos especifican lo mismo torre de puños. Nos muestran los mismos dos puños. Y aparte de eso nos muestran una recompensa adicional. Que sería el emote este. Actualmente yo también me encargado de conseguirles estas recompensas. Por acá primero que todo tenemos el puño de duelo. Que creo que sería el puño principal de este evento. Unos puños bastantes facheritos. Me gustan lo que sería el efecto. Al igual de estos chicos tenemos disponible los puños flameantes. Que también van a ser unos puños que van a estar llegando en lo que sería este evento. Y junto con esto tenemos disponible este emote el rapero. Que ojo está bastante bueno. Obviamente un raperito. Para que lo tomen en cuenta ustedes por ahí. Creo que varias personas van a ir por estos emotes. Así que aprovechen obviamente los que quieran conseguir este evento. Ya saben obviamente que va a estar disponible para el día sábado. Junto con estos chicos el mismo día sábado. También vamos a tener un evento de recarga mochila. Donde nos especifican una mochila y lo que sería un ticket de la Lou Royale. Y actualmente ustedes por ahí también van a estar viendo lo que sería el banner oficial de este evento. Nos especifican que del 4 al 10 de mayo. Vamos a tener recarga y gana. Para tener la posibilidad de estar obteniendo las dos recompensas. Y actualmente también por acá me encargaba de conseguírselas. Tenemos el ticket obviamente posiblemente de unos 300 a 500 diamantes. Para estar obteniendo las dos recompensas. La mochilita. Voy a serles sincero y me gusta un poquito la temática. No es como tan exagerada. Me gusta. Está bastante bien. Por ahí pueden ver ustedes los diferentes niveles. Si está algo es facherita. Por acá les paso a especificar los niveles equipados en el personaje. Voy a serles sincero y no está nada mal lo que sería la mochilita. Junto con estos chicos y volviendo por acá en lo que sería la agenda semanal. Ya nos especifican un evento para el día lunes. Una ruleta mágica. Para tener la posibilidad de estar obteniendo dos armas. Que creo que es con la temática obviamente del aspecto que vamos a tener disponible para el día viernes. Actualmente ustedes por ahí van a estar viendo el banner oficial de este evento. Donde nos especifican obviamente las dos skins. Vamos a tener una Kingfisher Ráfaga Callejera. Y también una BSS Ráfaga Callejera. En lo que sería una ruleta mágica. Que de hecho también me he encargado por acá de conseguirle las recompensas. Tenemos la Kingfisher chicos. Está bastante buena. Me gusta el diseño que tiene. Miren que tiene también como el mismo diseño del aspecto. Se ve bastante bien. Los atributos oficiales para esta. Según para nuestro servidor. No se especifican precisión más uno. Velocidad de disparo más uno. Y la velocidad de recarga le baja uno para lo que sería esta skin. Está muy buena. Junto con estos chicos tenemos la BSS. Precisión callejera. También obviamente un muy buen diseño. Se ve bastante facerita. Por qué no los atributos oficiales para esta. Según para nuestro servidor. Nos especifican cargador más uno. El rango le aumenta uno. Y la velocidad de movimiento le baja uno. Para lo que sería esta skin. ¿Qué opinan ustedes referente sobre esta? Como último chicos. Obviamente el último evento de este calendario de eventos. Sería para el día Mark D. Es un evento de recarga sombrero. Para tener la posibilidad de estar obteniendo algunas recompensas. Por ahí ustedes van a estar viendo el banner oficial de este evento. Donde nos especifican recarga y gana del 7 al 13 de mayo. Lo vamos a tener disponible. Nos especifican algunas de las recompensas que vamos a tener disponible. También me he encargado por acá de conseguirles las recompensas. Primero que todo tenemos esta cajita que se llama caja de juguete. Actualmente nos da la posibilidad de estar obteniendo el chico pizza. Tenemos por acá la chica hamburguesa. Tenemos el rojo ardiente. Junto con esto tenemos el paquete tu juguete. Las diferentes partes del chico pizza. Para que más o menos ustedes la vean por ahí. Está bastante bien lo que sería esta cajita. Tenemos tickets por ahí de Lou Royale. Y algunos otros agitamentos. Les recuerdo obviamente que esta cajita también la tenemos disponible por este lado de acá. Vamos a ver. No recuerdo muy bien por qué lado tenemos disponible esta cajita. Pero esta cajita ya nosotros la podemos estar comprando. Ahorita no recuerdo dónde es que está disponible esta cajita. Bueno por acá la tenemos. Por 40 diamanticos la podemos conseguir. Obviamente en este evento que vamos a tener disponible. Posiblemente nos estén dando una gran cantidad. Para nosotros se estará desbloqueando solo por estar recargando diamantes. Al igual de esto chicos tenemos disponible el sombrero de circo. Para que más o menos lo vean por ahí. Índigo se llama. Está bastante bien. Me gusta la temática. ¿Por qué no? Lo podemos estar equipando en ambos géneros. Como ustedes lo pueden ver por acá. Pues nada mal el sombrerito. Voy a serles sincero. Me gusta lo que sería la temática. ¿Qué opinan ustedes referente sobre esto? Y obviamente estos serían los eventos y acontecimientos. Que vamos a tener disponible para el transcurrir de esta semana. Comentenmelo ustedes acá abajo. ¿Cuál de estos eventos les gustó más? ¿Cuál les gustaría que les estuviera sacando en un próximo video? De todas maneras chicos. Esta sería más o menos la información del video. Ya saben nuevamente chicos. Si les gusta lo que sería la información. Apoyar el video con su épico like. Suscribiéndose nuevamente. Activando la campanita muy importante. Para que no se veran de todas las novedades. Que yo les voy a estar trayendo próximamente. De Free Fire.